Música Totalmente, una segunda base como la tiene el 80% de ustedes de lo grande y nosotros de lo mediano Una segunda base, pisar siempre la primera base de la misma moda es complicado Bien, lo que sucede es que... La realidad que ronda es el nepotismo La ley del servidor público prohíbe a los funcionarios emplear a sus parientes y allegados El informe con Alicia Ortega presentó un reportaje de investigación En el que se evidencia la forma en que fueron vendidos, robados o sustraídos Unos 15 visados procedentes del consulado de Valencia en España Allí estaba al frente que fue destituida la señora Romina Catherine León Santos Que tiene un vínculo familiar con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Hay que establecer que en el informe con Alicia Ortega se ofrecieron muchos detalles de ese caso Que han sido obviados por muchos medios de comunicación en el país Por muchos periodistas y por mucha gente que incide en la opinión pública Entonces ahora, Emanuel Valiente ha concedido que es el delator Quien fue novio de la que fue cónsul en Valencia, la señora Romina Catherine León Santos Y a raíz de sus denuncias es que el caso ha salido a la luz Y donde se ha ofrecido detalles sobre esos 15 visados De esos fueron utilizados un total de 8 7 para ciudadanos procedentes de Pakistán Y uno de la India El caso es que donde debemos concentrarnos Es en la parte más delicada De todo lo que está denunciando Emanuel Valiente Que ha dicho que presenció y que colaboró En varias oportunidades para recibir dinero Procedente para ejecutar esos visados En esas entregas con Rafael Guerrero Habla también de una computadora paralela A la de el consulado de Valencia Que era utilizada para generar esos visados Y donde habla también del tema de pasaportes Viene el mensaje Vale manzal Y donde habla también de las palabras En ese momento Erra